Y este Olvoredi le hizo 6 a Real Santa Cruz. El equipo merengue sufrió la descompensación de dos jugadores de Alcides Peña antes del partido y de otro jugador después del compromiso. Pero ya piensa también Real en el partido del miércoles como local frente a Viltermán de Cochabana. Real sufrió en el alto no solo en los 90 minutos, también antes y después por la descompensación de dos jugadores. Alcides Peña no estuvo ni en el banco de suplentes por un malestar. Llegó con mareo, con dolor de cabeza. Para mí los Alcides fue digamos por falta de ingesta de algún alimento, digamos, ¿no? Al final del encuentro Jorge Vargas que jugó los 90 minutos se descompensó cuando el equipo estaba por volver a Santa Cruz. El médico tuvo que atender al futbolista en pleno aeropuerto. Afortunadamente los signos vitales de él estaban todos estables, presión, frecuencia respiratoria. Saturación de oxígeno estaban bien, normal, pero él refería a un dolor de cabeza intenso y un dolor del cuerpo. ¿Pero por qué sucede esto? ¿Por el tema de la altura, un desgaste excesivo físico? Me parece que fue un desgaste porque dentro del partido y lo que estábamos viendo, él fue uno de los que más corrió y trató de hacer bien las cosas, digamos. No, se puede dar eso. Ambos están estables y podrían volver para el próximo partido de Real Santa Cruz que será ante Wilterman en Cochabamba.